Yep, muy buenas a todos, soy Mumi y hoy os voy a enseñar un lugar muy especial para mí, una colonia de carbón que está abandonada desde los años 80-90 y que, como podéis ver a mi espalda, está bastante hecha polvo. Bueno, haciendo repaso a las normas de la exploración urbana, la primera de ellas es no ser vistos cuando entramos en un lugar, la segunda es no romper nada, la tercera es no coger nada y la cuarta es no compartir el lugar. Bueno, tengo que decir que la vez que vine, la segunda vez que vine hace ya un par de añitos, la cosa estaba mucho mejor, pero los chatarreros se lo han llevado todo y lo han destrozado todo. Como veis, estas son las oficinas, que es un apartado más nuevo de la colonia, hay documentos por todos sitios y no hay ni pizca de hierro, o sea, se lo han llevado todo. Las paredes están destrozadas, hay tochos por todos lados. Y bueno, básicamente esta sería una de las oficinas. Bueno, y estamos en la parte de arriba. Estas son las oficinas del piso de arriba, que también, como veis, están totalmente saqueadas. No sé si oís mis pasos, pero el suelo está lleno de cristales rotos. Las oficinas, como veis, son un tanto modernas, o sea, ya veréis que en comparación con el resto de la colonia, este es un apartado muy moderno. Y un detalle curioso que he encontrado es que, ante todo destrozo, aún hay un espejo intacto, pero el resto, como os digo, está hecho polvo. Bueno, vistas las oficinas, si acaso vamos hacia abajo, y os enseñaré la colonia en sí. Tenemos que ir por esas escaleras que están ahí escondiditas. Bueno, esto es una parte de la visita que no vi las otras veces, porque esto lo han saqueado ahora hace pronto, hace poco, perdón. Como veis, esta gente trabajaba muy duro, muchas horas, pero bueno, tenían la casa al lado de donde trabajaban, así que prácticamente no podían hacer nunca tarde. Estas son unas oficinas inmensas, y como se puede apreciar, los techos están totalmente saqueados, por chatarreros, supongo, en busca de cobre. Pero bueno, aquí no hay nada interesante, así que vamos a lo que es la colonia en sí. Estamos en el patio principal de la colonia, para que os hagáis un poco la idea de lo grande que es. Ahí al fondo queda una de las casas donde había el centro de formación. Aquí, a la parte de arriba a la izquierda hay la escuela, abajo hay talleres. Esta es la escalera por donde hemos bajado. Las oficinas que hemos visto al principio, el edificio este que está todo derrumbado y que obviamente no vamos a entrar, y la nave principal y única, que es la que os voy a enseñar ahora un primer plano de ella. Es esta. Es inmensa, es un lugar muy grande, y que, bueno, como podéis comprobar, por todos los sitios ha sido saqueada. Aquí, en la parte derecha, había una garita que estaba al menos hace un par de años cuando vine por segunda vez. Ahora ya no está, está toda totalmente saqueada. Y, bueno, de hecho es enorme. Como veis, ahí hay una grúa para llevar los materiales de la fábrica, que desconozco lo que construían. Y ahora, si acaso, os voy a enseñar las oficinas que hay aquí a la parte de arriba. Bueno, esto de aquí son las oficinas. Un lugar bastante amplio. Hemos subido por las escaleras esas de ahí al fondo. Y que da unas vistas al patio interior. Como os decía, este lugar antes tenía mesas, tenía de todo, pero es que los chatarreros se han llevado de todo. No han dejado ni en los papeles, por decirlo así. Estamos en lo que supongo que era la consulta del médico de todas las instalaciones. Es un entorno muy blanco, muy limpito. Bueno, al menos estaba muy limpito. Por el suelo aún vemos restos de jeringuillas, medicamentos, hasta alguna receta. Y cantidad muy abundante de... Bueno, como os decía aquí, aún hay pastillas. Hay cantidad muy abundante de suciedad. Está todo muy destrozado. Yo estoy quedando alucinado de lo que han roto la gente. Aquí había un pequeño baño. Supongo que aquí pasaban visita o... No lo sé, es que no lo sé. Aquí hay un gran recibidor con un montón de papeleo por el suelo. Aquí hay un grafiti que seguro que más de uno ha fotografiado. He visto muchas fotos de este grafiti por internet de Neus. ¿Quién será esa Neus? Y aquí supongo que hay lo que era el recibidor. Que por suerte aún conserva los sillones y mesas tan... Que tan bonitos y tan buenos recuerdos tengo de ellos. Bueno, estamos en la escuela de la... De la colonia. Y como os decía antes, aquí había venido un par de veces más. Y estaba prácticamente intacta. Había las mesas, había las sillas, había hasta algún armario... Para lo que supongo que eran las clases de los niños y ahora no ha quedado nada. Está prácticamente desolado. Solo queda la pizarra. Porque obviamente está pintada la pared. Y del resto no queda nada nadita. Detrás de esta puerta se esconde lo que supongo que era la carnicería o la charcotaría o pescadería de la colonia. Que como veis aún tiene el lugar donde colocaban la carne. Pero no está el tablero de encima que supongo que también lo robaron. Aquí hay algún lugar donde colocaban la carne que está todo... Se ve que usarán el cuchillo aquí encima. Y si acaso ahora vamos a explorar otro sitio. Bueno, estamos en el último edificio. El que queda más escondido de todos. Que se usaba como escuela-taller o centro de formación profesional. Es el que se usó más recientemente. Pero ya os digo que también está hecho polvo. Aquí dentro, como ahora podréis ver en el suelo, está todo lleno de tierra y de barro. Solidificado ya. Por lo que deduzco que esto se inundó hace nada y menos. Y aquí hay un par de cosas interesantes. Una de ellas es que aún por suerte queda una máquina con las que hacían programación. Con las que programaban y con las que hacían los talleres de formación. Aquí el suelo como detalle aún queda... No sé si lo veis bien. Son tarjetas, son rollos de papel agujereados. Que son los con los que se hacían antiguamente los programas informáticos. Antes no había lenguajes de programación como C o PHP o lo que sea. Y se hacían con tarjetas, para quien no lo sepa. Y otra cosa curiosa es que aquí en el fondo de la sala, de esta inmensa sala... Bueno, inmensa no, pequeñita sala. Hay una caja fuerte. Hay una caja fuerte que supongo que hace años y años que está cerrada. Que mil y una personas supongo que han intentado abrir. Pero que no tiene el mecanismo de rotación para ponerle contraseña. Con lo que nos vamos a quedar con las ganas de saber qué hay dentro. Y esta es otra sala donde hacían talleres, donde hacían un poco de formación. En la que, bueno, podéis ver que son aulas amplias, muy soleadas. Y aquí en el centro había una tarima donde, bueno, ya os digo, tiempo antes había más ordenadores como los que os he enseñado antes. Y nada, aquí hay un baño. Como veis, son aulas muy amplias. Supongo que tenían bastantes alumnos que en un futuro se iban a la misma fábrica que había aquí al lado. Esta es otra sala un tanto curiosa. Una sala rosa que desconozco lo que hacían aquí. Parece que había un armario o mesas aquí. Aquí vemos aún una radio. Así que sería de una comunidad sin bar. Entramos en el bar de la colonia. Aún queda algo de él. Muy poco, pero queda algo. Básicamente la barra y aquí al lado la chimenea. Aquí en una pared tienen, o tenían más bien dicho, un paisaje en papel. Supongo que no tenían suficiente con todo esto de mi mente. Y como veis, también cuando vine aún quedaba la barra. Como veis, los saqueadores se lo han llevado. Todo. Ahí bien, hecho. Bueno, me encuentro justo encima del piso que hay en el bar. No es nada de especial. Es un piso muy pequeñito. Y con unas puertas increíblemente bajas. Yo espero que la gente que vivía aquí fueran bajitas. Porque si no se irían pegando coscorrones todo el santo día. Bueno, supongo que esto era el dormitorio principal. Nada más porque hay la marca aún de la cama y en la pared. Todo como veis con el papel tan característico en las paredes. Y una habitación un tanto curiosa que seguramente habréis visto muchos los que habéis estado por aquí. Es esta habitación que alguien se dedicó a pintar con ceras. Y esto de aquí enfrente es una casa típica de los trabajadores de la colonia. Como veis, el retrete lo tienen en la parte de fuera. O sea, que para salir a mear tenían que ir fuera. Y el piso es pequeñito, relativamente pequeñito. Su cocina. Una habitación por aquí ultra pequeña. Con su papel en la pared. Lo que supongo que era el comedor. Otra habitación hiper pequeña. Y otra aquí al fondo. No era nada del otro mundo, pero bueno. Para no dormir al raso, pues más que suficiente. Bueno compañeros, yo lo voy a dejar aquí. Como veis, este lugar es inmenso. No os he enseñado ni la mitad de estancias que tiene. Pero están todas hechas polvo. Los chatarreros han venido y lo han destrozado todo. Y para enseñaros cosas destrozadas, pues no merece la pena. Y lo mismo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, favoritos. Compartidlo con quien creáis que le puede gustar el tema de la exploración urbana. Y venga, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.